Es un enorme gusto estar en este emblemático recinto para condenar el Día de la Enfermería. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer el extraordinario trabajo que el Código de la Enfermería del Instituto Mexicano y el Segundo Social ha ejecutado en esta batalla contra la pandemia que entramos desde hace más de un año. Si México no es arruinada, es gracias a su tenada labor. Son mujeres y hombres que se han entregado en la cultura de Puyama a la salvación de vidas humanas. Han sido fieles acompañantes de los hospitalizados por COVID-19 que son separados por sus familias. Una realidad que vacía su corazón, su ánimo, en medio de la retirada. Es ahí donde la calidad humana de enfermeras y enfermeros alcanza impuestos supremos. Porque no solamente brinda la existencia y cuidado médico, sino se convierte en ese aliento que hace que el paciente resista y no se venza ante el acecho del virus. Es tan su servicio al prójimo en esta pandemia que lo primero que hacen las enfermeras y enfermeros en el desastre a su turno es ir preciosos a ver si es un enfermero que literalmente adoptan como si fuese un familiar propio para decirle aquí estoy, ánimo, falta poco. Estas acciones multiplicadas a nivel nacional retratan a la perfección del compromiso humanitario del cuerpo de la enfermería del IMSS. Por eso, me congratulo de la iniciativa institucional en un lugar a la plaza del personal de enfermería ilustre del IMSS y la delegación de un curso de la enfermera COVID-19 en este tan significativo lugar como desde el Centro Médico Nacional, siglo XXI. En los años venideros, esa plaza y ese curso recordarán a las futuras generaciones de enfermeras y enfermeros que alguna vez un grupo de hoyo del cuerpo de enfermería del Segundo Social contribuyó de manera definitiva al descargue de una nación que sin esperado fue asaltada por una pandemia que bajó ocasionando desastre de corosal. Maestro Soberto León, director general del IMSS, mi reconocimiento por dejar la estancia histórica del valor de sus compañeras y compañeros en este episodio glorioso de la vida nacional. Porque atrás de estos equipos de protección que elina de su integridad física hay un humanismo que brilla a través de sus ojos. Esos ojos que se clavan en la mirada de sus pacientes. Mirada que transmiten humanidad, solidaridad y amor por el prójimo. Compañeras y compañeros, sientanse orgullosos y orgullosos de pertenecer al cuerpo de enfermería. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Segundo Social camina a nada de ustedes. Nuestra prioridad es salvaguardar su salud. Por eso, hemos exigido vacunación para todas y todos los trabajadores del Segundo Social sin distingos. En ese sentido, agradezco a las autoridades nacionales y del gobierno que dan su sensibilidad en este tema. Sé que vamos en dicha inmunización de nuestro personal. Nos salienta a saber que la voz de los trabajadores se escucha y se considera. No olvidemos que son los trabajadores de la salud a quienes debemos siempre estar de pie como país. Gracias a ellos, pronto, muy pronto, recuperaremos nuestra vida sin la amenaza latente de la tercera granja. No bajemos al barrio, la luz se vea y el final del túnel. Pronto regresaremos a casa, sabedores que cumplimos a la patria, sabedores que cumplimos a mí, a los mexicanos, a nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.